Música Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairazkov Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren No cumplimos lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido ir Que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están A ni yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio ¡Gracias!